Música Música Vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos niños Música 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 Somos a bailar Somos a bailar Somos a bailar Comandadilla Camandadilla La fructa No son sin Camandadilla Le cerebral La noche es tuya 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 De tercer grado tenemos con un primer lugar A la alumna Ángeles Paloma Huense Zaragoza La noche es tuya La noche es tuya La noche es tuya